Un comercial y regreso Augusto Chita Son para ti Gracias Qué sorpresa verte Mechita, tanto tiempo sin verte Te he extrañado tanto Yo También te he extrañado mucho Hay tantas cosas que te quiero contar Que no sé por dónde empezar ¿Quieres ir a dar una vuelta? Perdón, pero no puedo ¿Tienes algo? ¡Augusto! Pero déjame mirarte Estás hecho todo un hombre Hijito ¿Cuándo llegaron? Hoy por la mañana Pero pasa, 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 sobrino Tenemos muchas cosas que conversar Pasa A ti, de lo mismo Vamos, vamos, vamos Qué alegría, Augusto Pasa, adelante Salud, sobrino Salud, salud Las cosas han cambiado bastante Desde que se fueron Como sabrás El hipódromo queda en San Felipe Y la hípica se hace cada vez más popular Anímate Ahora más que nunca El trabajo para nosotros está abundando ¿Y qué fue de las antiguas caballerizas? Bueno, ahí todavía quedan algunos caballos Y claro, las casas Aunque creo que muy pronto Nos vamos a tener que ir para allá Tu papá ya debe estar enterado Los tiempos difíciles han pasado Todo va a volver a ser como antes No, tío Ahora quiero volar con mis propias alas Y ganar mi plata En Chile he adquirido harta experiencia Y bueno, ahora ya no solo quiero ser preparador de caballos Ahora quiero hacer otras cosas en el hipódromo Por ejemplo, narrar carreras En eso no has cambiado nada, sobrino Soñador como siempre Augusto, ¿te quedas a almorzar? He preparado chanfainita ¿Chanfainita? ¡Claro pues, tía! Ya ves, hijo Cómo todavía me acuerdo de tus gustos Y Mechita se queda con nosotros Están las caballerizas alimentando a los caballos Si quieren la puedo ir a buscar Julita Hija, mira quién está de regreso Tu primo Augusto Primo Tanto tiempo sin saber de ti Bienvenido Hijita ¿Por qué no acompañas a Augusto a las caballerizas A buscar a tu hermana? Por supuesto Yo encantada Has crecido un montón, Julia Casi ni te reconozco Todos crecemos Primito ¿Qué pensaste? ¿Que me quedaría para toda la vida Con mis dos colitas? No Eso no va conmigo Además que te vas a acordar de mí Si de niño solo tenías ojos para Mechita Entonces tú sabes que yo soy... No seas ingenuo, primito Mechita y yo compartimos el cuarto desde que éramos unas niñas Además las hermanas siempre nos contamos todo No te preocupes Nunca dije nada ni diré nada Mi boca es una tumba Y mi lengua el muerto que habita en ella Gracias por mantener al muerto en tu boca La verdad nunca me ha interesado meterme en la vida de los demás Ya bastante tengo ocupándome de la mía Para mí lo fundamental siempre ha sido mi felicidad y la de mi familia Por eso es tan importante Mech No sé qué decirte A ti te veo como con ganas de crecer De triunfar De ser alguien grande Y en eso no te pareces en nada, mi hermana Te apuesto que ella sería feliz cocinando y alimentando caballos toda su vida Pero ella a mi lado va a cambiar, vas a ver Creo que ya estás un poco tarde para eso ¿De qué hablas? Mira Se llama Manuel Sotomayor Hace dos meses pretende a mi hermana Mercedes Mi mamá y mi papá no dicen nada porque es hijo del dueño de algunos caballos que prepara mi papá Todas mis amigas dicen que es buen mozo Pero a mí no me gusta Cálmate No hagas una escena que mi papá te puede ver Si pasas por ladera El puerto de mi amada Al expandir tu vista Hacia el fondo verás Un florestal que lleva Todos Primaveral En la quietud afán Que los armistos Qué fácil te olvidaste de mí, Mechita Adiós, Merlinita Perdóname Yo nunca me olvidé de ti, Mechita Yo juré que iba a venir y aquí estoy Porque esta es mi casa Mi tierra Mi país Pero ahora estás tan muerta como la Merlina Igual de muerta Augusto ¿Qué haces aquí? Mechita No te vayas, Mechita Dime que me quieres Que no te has olvidado de mí Augusto, suéltame Estás borracho Borracho de amor Borracho de pena por ti, Mechita ¿Por qué no me esperaste? ¿Por qué me haces sufrir de esta manera? No pienso hablar contigo en ese estado Mejor conversamos en otro momento No, ahora, carajo Ya me cansé de esperarte Te he esperado demasiado Solo quiero que todo vuelva a ser como antes Estando lejos Estando lejos He pensado miles de veces En el momento en que nos íbamos a volver a ver Y pensaba que nos íbamos a besar Por todos esos años que no estuvimos juntos Mechita La vida nos separó Pero hoy nos ha vuelto a poner frente a frente Augusto Yo no puedo ¿Por qué? Dime por qué Mi papá lo sabe Julia se lo contó ¿Por qué mientes? Tú no mentías ¿Por qué inventas cosas? Si no quieres estar ahora aquí conmigo Es por ese infeliz con el que estabas ahora en la mañana Ese imbécil Ese hija No hables así de él Tú no lo conoces Ah A lo defiendes Eso quiere decir que lo quieres Dímelo a la cara Dímelo Si lo quisieras No dudarías en aceptarlo Déjalo Ven conmigo Yo sé que él tiene plata Yo sé que él tiene dinero Pero yo te juro que me voy a romper el lombro Para darte mucho más de lo que se te pueda dar Ven conmigo, Mechita Suéltame Sigue siendo el mismo niño caprichoso Que lo quiere todo para él Sin importarle a los demás De ese niño te enamoraste Ese niño te amó Y te sigue amando como un loco Meche No deberías estar acá La mamá te llama hace horas Julia, por favor Dile que me perdone Pídele perdón a Dios A mí no me digas nada Julia, por favor Yo la amo Antes de hablar de amor Primero duerme para que se te pase la borrachera Aquí con los caballos Estás empezando a comportarte como un animal ¿Dónde te metiste? Estuve con unos amigos Tuvimos que hacer la mudanza entre tu hermano y yo ¿Te parece correcto desaparecerte de esa manera? Tu tío Alberto me dijo que fuiste a visitarlos esta tarde ¿Y qué tiene de malo? También es mi familia, ¿no? Augusto Escúchame bien Porque esta es la primera y la última vez que te lo voy a decir Quiero que te alejes de tu prima Mercedes ¿Qué dices? Lo que oíste Que te alejes de ella No quiero tener problemas con mi hermano No puedes ordenarme Ya soy mayor de edad Soy tu padre y me debes obediencia Podré hacer todo lo mayor de edad que quieras Pero vives bajo mi techo y te mantengo Y mientras sigas siendo así Obedeces mis reglas Y si no, te vas Mientras esté bajo tu techo Tengo que seguir siendo tu esclavo Eso se acabó Mañana mismo me largo de aquí ¡A gusto! Hermanito, te doy una mano No, gracias, no te preocupes Augusto Ferrando Estoy buscando trabajo ¿Sabes si necesitan gente aquí en el hipódromo? No, la verdad es que conozco Conozco harto de negocio Desde niño he trabajado en caballerizas, en el hipódromo Ah, mira Tendrías que hablar con el patrón Él es el que manda ¿Dónde está? No sé No viene mucho por acá el señor Para metido en sus negocios Ahí en la radio ¿Y cómo va a ubicarlo? ¿Dónde lo encuentro? Ah, mira Tiene suerte Ahí viene ¿Qué tal, compadre? ¿Qué dicen los picos? En Chile gané tres carreras seguidas Ni mi papá que es preparado no ha podido superar mi récord Por lo que te escucho parece que tuvieras experiencia Ah, me sé todos los secretos de los caballos Un poco más si nos entendemos con la mirada Mire, con decirle que nací al lado de la yegua más ganadora de Augusto Leguía No me vengas ¿No me digas que tu madre dio luz al lado de una yegua? Mire, nací para vivir entre ellos Hasta cara de caballo me ha salido Ah, muchacho Eres bien gracioso Eres bien ladino Lamentablemente ya tengo mi equipo completo de preparadores ¿Pero no le queda ninguno? Mire, que yo le entreno un caballo cojo y lo saco campeón, ¿ah? Mira, Augusto Si yo te contrato Tendría que dejar de lado a algunos de ellos Y creo que eso en verdad sería injusto, ¿no? Pero yo los puedo ayudar a ellos Mire, yo no necesito mucho Con tal que me alcance para tener donde vivir y... ¿Pero cómo? ¿Y tu familia? Disculpe, don Benjamín, pero... Preferiría no hablar de eso Entiendo Entiendo Mira Acá en el hipódromo Estamos más que completos Pero yo tengo una radio Y desde ahí se transmiten las carreras Creo que por el momento te podría ofrecer algo como Apoyando las transmisiones ¿En la radio? Así es En verdad necesito a alguien que apoye Narrando la publicidad ¿Qué te ha escuchado? Tienes buena voz Y podría funcionar ¿Qué dices? ¿Te interesa? Pero claro que me interesa ¿Cuándo empiezo? Hijo No me partas el corazón ¿A dónde vas a ir? No tienes dinero No te preocupes, mamá Yo me he conseguido un trabajito Y confío en mi buena suerte Tú siempre has dicho que la familia tiene que estar unida No empieces ahora a desunirla Dile eso a papá, pues ¿Acaso no es él quien dejó que Teresa se quedara con el chileno? No estamos hablando de tu hermana, Augusto Claro Para él está bien que Teresa luche por su amor Pero a mí me lo prohíbe Me prohíbe que busque a Mechita Hijo, no me dejes Sin ti la casa Va a ser muy diferente ¿O acaso no quieres quedarte conmigo? Mamá No hace esto más difícil No es que no me quiera quedar Yo me quiero quedar Pero no puedo aceptar las condiciones que me pone mi papá Yo tengo que buscar a Mechita hasta que me acepte Hijo, no seas terco Mechita tiene un pretendiente Y tus tíos están muy contentos con él Además dicen que es de una familia muy distinguida Mamá El dinero no lo es todo Y si es por dinero Yo voy a ser el doble El triple que es Además Mechita no lo quiere Por lo menos no como me quiere a mí Pues cuando busques a tu prima Procura que sea escondidas Si te quedas yo no diré nada Entonces estás diciendo que... Que estoy dispuesta a mentirle a tu padre con tal de que te quedes Lo que más quiero en el mundo es Que te quedes conmigo Mamá Eres la mejor Te prometo que no te arrepentirás nunca de apoyarme Adiós Augusto ha decidido quedarse ¿No es así mi amor? Bien dicho hermano Así se habla Viejita Entonces ahora te prepararás algo bien rico para celebrar que se queda tu engreído No seas bobo Yo soy su engreída Si o no mami Por Dios ¿Qué es eso de engreídos? Yo los quiero a todos por igual No hago diferencias Algún día comprenderás hijo Que todo lo que hago lo hago por tu bien Yo quiero que ibas a ser mejor que nosotros Gracias papá Pero yo me sentiría más satisfecho si llegara a ser como tú Ha sido un gran padre Pero no todas son buenas noticias Dile a Augusto las buenas nuevas Para que se saque esa cara de mocoso esperando la primera comunión Tú sabes que el sueño de tu madre y el mío ha sido siempre que ustedes pudieran estudiar Que tengan una carrera Así que Los he inscrito en el instituto de La Vega A estudiar duro y parejo Papá tú sabes que yo soy un hombre de acción Conmigo los estudios no van Con esfuerzo y dedicación todo se logra Augusto Vas a llegar a ser un gran contador Los dos van a ser los mejores contadores de Lima Mídate Augusto no le vas a sacar esa idea de la cabeza A mí casi me quita el habla porque le dije que quería ser cronista deportivo No, 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 primero su profesión Luego lo que quieran Ustedes van a tener la oportunidad que yo nunca tuve De eso estoy seguro Mira lo que hiciste No, no te preocupes por favor Yo la traigo Pero no te vayas de aquí Tú no te vas de aquí hasta que hables conmigo Augusto Ferrando, ¿qué te has creído? Por Dios santo, deja de meterte en mi vida Date cuenta, por favor Ese cara de mula triste no te conviene No es como nosotros A mí me conviene Lo que yo creo que me conviene Además, él es más parecido a mí Él conoce la meche de ahora No la mechita que tú conociste No importa cuánto tiempo pase Yo soy tu primo Soy de tu sangre Somos de la misma sangre No hay un lazo más puro que ese Augusto, tienes que irte No me pienso mover hasta que terminemos de hablar Por Dios santo, déjame en paz Si tu papá o mis papás nos ven No, no verán Además, ya no estoy borracho Quiero escuchar de tu misma boca que lo amas Yo... Yo no tengo por qué hablarte de mis sentimientos No lo amas Se te nota en la mirada Augusto Somos primos Yo era una niña y me enamoré de ti Pero lo nuestro no puede ser No debió ser Amar no es un delito Porque como dice Pinglo Hasta Dios amó Qué bonito suena Pero si es verdad Entonces, ¿por qué dejaste de escribirme? Yo nunca dejé de escribirte Nunca dejé de escribirte Toda la semana Mentira Yo dejé de recibir tus cartas Hace más de dos años Pensé que te habías olvidado de mí Así como yo también me olvidé de ti ¿Te has olvidado de mí? ¿Por qué tenías que aparecer justo ahora en mi vida? Hola Mercedes Tu mamá me dijo que estabas en el mercado Y bueno, quería darte una sorpresa Manuel Te presento a Carlos Un amigo de la niñez Manuel Sotomayor Mucho gusto Eh, Carlos ¿Por qué no nos acompañas? La mamá de Mercedes Hace un caldo de gallina Delicioso El mejor que he probado Carlos no puede Él tiene que hacer ¿No es cierto, Carlos? Sí Tengo que hacer unos trabajos Para el instituto Bueno Para otra vez será Lástima Vamos Yo nunca dejé de escribirte Esta es una ciudad llena de experiencias nuevas para mí Y estoy descubriendo lo mucho que me gusta la radio El poder llegar a la gente Aunque sea solo con la voz Pero a ti No te puedo hablar No te puedo decir que te quiero mucho Y que no pase un día en que no piense en ti En tu sonrisita Te extraño demasiado Con amor Augusto Para Mechita Pobre idiota Julia Ya está el almuerzo ¿Vienes? Sí Tengo que terminar mis quehaceres Apúrate que Manuel ha venido a almorzar Y no es propio dejar a la visita esperando Entonces, ¿qué haces acá? Anda con tu pretendiente Antes de que el papá lo aburra con esas historias que cuentan Tienes razón No te demores Ay, hermanita ¿Cuándo entenderás que tú a mí no me vas a dar órdenes? Nunca me vas a dar órdenes ¿Nombres? Augusto Ferrando Santiago Ferrando Ah, son hermanitos Y a los Ferranditos su mamá lo levantó tarde Disculpe, profesor Lo que pasa es que el tranvía se demoró un poco Porque había mucho tráfico entre Quilga y Camaná Comprendan que lo más importante para estar en el Instituto de La Vega Es la puntualidad Tomen asiento para el examen Oye, estoy un poco nervioso ¿De qué se trata este examen? Uy, no sé de qué trata, Sambo Habla, compadre Oye, tú eres hermano de Santiago, ¿no? ¿Y de dónde conoces al Sambo? Lo que pasa es que tu hermano y yo jugamos partidos en la misma canchita Uy, hermano Eso para marcar a tu hermano Un día le metió un cañonazo en la panza Que ahí se pone a llorar Es que es el mayorón de la familia ¿Has estudiado? Casi nada Lo que pasa es que tiene un montón de partidos con mi equipo ¿Y tú? Nada Está bien, bravo Sí, pues Ya sé Mira, hay que hacer un pacto Desde ahora hay que sentarnos juntos Así podemos copiar Sale Yo con mi trabajo voy a tener problemas Mira Tú estudias una parte Yo estudio la otra parte Y entre los dos Hacemos un estudiante galzo Oye Augusto Augusto Fernando Lolo Para los amigos Lolo Fernández Buenos días Llega media hora tarde Oiga, no Tenía que resolver un examen de nivelación en el instituto Me importa un reverendo pepino tu examen No sabes que aquí hay mucho que hacer Mire Esta es la lista de la primera carrera El cabello número uno Ya es suficiente Tráeme un café Oiga, pero ya van a empezar las carreras Oye Haz lo que te digo Tú estás aquí para obedecer No para decir son ceras Encima de tardón Todavía quejoso Y desobediente Oiga, mire Yo tengo que locutar los comerciales Antes que empiecen las carreras Yo lo hago, pues Hoy llegas tarde Y todo se complica Deberían descontarte Ah, lo que te he pedido Oiga, ¿sabe qué? No me muevo de acá Yo tengo que cumplir mi trabajo ¿Tu trabajo? Tu presencia aquí no tiene ninguna importancia Oiga, tú estás aquí Porque le caes bien al dueño Porque talento para la radio Tú no tienes, ¿ah? Así que anda practicando de mesero Y tráeme mi café Oiga, ¿sabe qué? No hable mucho Que se le va a ir la voz A su edad Es bien peligrosa la tuberculosis, ¿ah? ¿Qué dices? Viejo tuberculoso ¡Estás despedido! Te digo que te largues Estás despedido Usted no puede despedirme No tiene ningún poder ¿Quién te crees tú, igualado? Cállese la boca, tuberculoso Yo llevo 30 años en este trabajo Y nadie ha osado ofenderme de esa manera ¿Ah, sí? Habré estado solo, pues Porque con esa boca que le apesta Desagüe No hay nadie que se le quiera acercar Cuando usted lo oculta ¡Largo! ¡Fuera! No me voy Entonces, me pides Las disculpas en este momento Y me traes mi café O voy a pedirle a la policía Del hipódromo que te saque Mire Y aunque me jalen como Tupac Amaru Usted no tiene ningún derecho A mandarme a hacer esas cosas Y si, mire Si usted me quiere pedir algo Me lo pide, por favor Y a ver si se lo hago Voy a contar hasta tres Porque si no te vas Te voto a patadas Y ojalá llegue hasta tres Yo creo que le da la pataleta antes Uno Uy ¿Llamo al veterinario del hipódromo? Dos Uy, no pensé que llegaría Cuidado que se infarta Tres Oye, tortuga, bien Ojalá te atragantes con el micrófono ¿Y su café? Si no te vas de acá Te voto a patadas Viejo patuleco carezapo Oiga ¿Qué hace usted acá? ¿Escusa? No, disculpe Es que reconocí su voz Usted es el encargado de narrar los comerciales, ¿verdad? Sí, el mismo ¿Por qué no está en la cabina? No me diría que se retrasó la carrera No, para nada Si no es que Estoy de descanso Arranca la primera carrera de la tarde Y Sarai se apodera de la punta Dejando atrás a la potranca El misil con el número 3 Pisándole los talones Al famoso Estelchol Que al parecer no salió con la pata derecha Vemos a la juvenil Sarai Que saca un cuerpo de distancia Sobre los demás competidores Estamos en la carrera de los 1200 metros La primera de la jornada Y la punta tiene dueña Sarai no quiere soltarla Por más que Estelchol quiere sobrepasarla Estelchol se dueñó de la punta Sarai no pierde pisada Ambos son los únicos prácticamente de la pista Y postergan a los otros por casi cuerpo y medio Entramos en la recta final Y Palestino pica y quiere dar con la sorpresa Se acerca a la punta Y ataca en los últimos 200 metros Luego de haber desaparecido de la carrera Ahora la disputa está entre Estelchol y Sarai Que sigue en la punta Y Palestino que demuestra la plenitud de sus 4 años No te pares Sarai No te pares Llegó Sarai Gana la carrera La favorita con un tiempo respetable Pero tampoco son presente En el segundo lugar palestino Que remontó a Estelchol en el último segundo Cayó con todos los honores Al fondo quedaron el misil Y a la Lucía A quien ya tiene que jubilar Para no dar pena Llegó a vieja No da buen caldo Ganó la favorita Ganó Sarai Sarai para el punto Muy bien, muy bien Como siempre Excelente narración Gracias, gracias Pero dime una cosa ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en la cabina? Su amigo el locutor me despidió ¿Cómo? ¿Él te despidió? Sí Y casi le meto el micro ahí Ahí donde más le duele Por lo que estoy escuchando Es a otro que me voy a despedir Este café está muy amargo Así que no sabes preparar un café Me contó Augusto que Lo despediste Fue una broma ¿Sí o no, Augusto? No Bueno, lo que pasa es que Augusto y yo tuvimos Una pequeña diferencia Augustito llegó un poquito tarde Y entonces tuvimos Una pequeña discusión Y bueno Y Augustito Hay que enseñarle también Un poco de puntualidad Y es mi deber Por ser el de más experiencia Con mayor sapiencia Volcar esos valores En su persona Y resulta que También a mí me gusta Tenerlo como pupilo Y que narre los comerciales Ya que tocas el tema A partir de hoy Augusto se encargará De narrar las carreras Y tú Lo harás con los comerciales Pero don Benjamín Eso no puede ser Augusto es un muchacho Un crío No tiene la experiencia Ni al don de la palabra Bueno, eso es lo que yo quiero O si no te dedicas A preparar los cafés Claro Previas clases Está viendo Benjamín Si usted lo dice Así se hará Muy bien Perfecto Me retiro Augusto Suerte con las narraciones Te estaré escuchando Permiso Jala tu silla Jala tu silla Me está empezando a dar sueño ¿Me traes un cafecito? Nos avisó una vecina Que estabas en la radio Ay, no lo podíamos creer La encendimos Y estabas ahí Se te escuchaba clarito Clarito Tu madre no dejaba Dar saltos de alegría Cuando le cuento a mis amigas Voy a hacerle envidia de todas Mi hermano es un hombre de radio Buenas, buenas Por ahí he escuchado rumores Que tengo un hermanito Camino a la fama Bien, Augusto Así se hace Comandito Así se hace Hermano Oye ¿Y no me podrás conseguir Por ahí Un trabajito en la radio Aunque sea así como Como comentarista De partidos de fútbol Déjame que hable con don Benjamín A ver si tiene algo O yo le pregunto Realmente estoy orgulloso de ti Lo único que falta Es que se gradúen Para que la felicidad sea completa Bueno Eso sí es verdad Porque sin estudios Carrera de caballos Y parada de borricos Pero no se hagan muchas ilusiones Porque en el último examen Ha habido muy poco tiempo Imagínense Cien preguntas Para tres horas Mínimo, mínimo Era una hora más ¿No es cierto, Augusto? Yo terminé una hora Allá tú que no dejabas De mirar a las chicas Cuando dabas el examen Chino Señorcito, por favor Un once Un once Nada más Dios solo te va a escuchar Si has estudiado Bueno, eso lo sabremos Cuando te entreguen la nota Sí Bueno, ahora todos Se me ponen elegantes Porque el tío Alberto Nos invitó a cenar ¿El tío Alberto? ¿Y esa novedad? ¿Hay algo que celebrar? No quiero que vayas hoy A casa de tu tío Alberto Porque Porque no quiero que veas a Mechita Eso es todo Mamá, yo te conozco bien Y sé que me estás ocultando algo Dime qué es Hijo Yo no quiero verte sufrir No me preguntes No vayas hoy a casa de tus tíos Yo te busco una excusa con tu padre No, mamá Dímelo, Bruno, que me duela Es Mechita, ¿verdad? ¿Qué pasa con ella? Tú ahora tienes que pensar En las cosas buenas Que te está regalando la vida En tu trabajo En la radio En tus estudios Dime Hoy es el pedido de mano De Mechita No lo voy a permitir ¿Qué pretendes? No hay nada que puedas hacer Ella ya tomó su decisión Ella no lo quiere Inmediatamente voy a ir ¿Estás loco? Si tu tío Alberto te ve en ese plan Es capaz de matarte Mechita no me puede hacer esto Ella me quiere Tienes que dejarla ir Hijo Ya aparecerán otras mujeres Que te amen Y verás que ese amor nuevo No es tan complicado como este ¿Me entiendes? Yo no quiero a otra Yo la quiero a ella Es el amor de mi vida Mamá Eso piensas ahora Pero te lo digo por experiencia Escúchame Todos pensamos lo mismo Cuando nos enamoramos Por primera vez Pero ya verás Que el tiempo lo borra todo No lo he olvidado En todos los años Que estuvimos en Chile Y no la voy a olvidar Nunca Mamá Tú me prometiste Que me ibas a ayudar Dile por favor Que no se case No me pidas un imposible Yo quiero ayudarte Pero no puedo hacer eso Nunca más volveré a confiar en nadie No No gusto Nunca más volveré a querer a nadie No Nunca Augusto Augusto Ojalá no hagas algo De lo que te puedas arrepentir Don Bruno Disculpe la modestia del lugar Pero ahora que vamos a ser una sola familia Hay que ir acostumbrándose Insisto en que es demasiado pronto Para celebrar ese matrimonio Al principio es muy bonito todo Pero luego Luego vienen las grandes decepciones Mamá Ya habíamos hablado de esto Bueno Pero si los muchachos se quieren Digo ¿Por qué esperar? Claro Ustedes no saben nada De realizar un matrimonio A todo lo alto Para eso se necesitan meses Mercedes y yo Queremos algo sencillo Muy sencillo Mamá Papá Ya habíamos hablado de esto Mira Manuel A mí no me metas en esas cosas Tu mamá es la encargada De la recepción ¿Qué tal si hacemos un brindis Por el compromiso de los chicos? Sírvanse por favor Yo no voy a tomar Este champán tan corriente Yo un sorbito por cumplir ¿Brindamos? ¿Y dónde está la novia? Ya debería estar aquí Bueno Usted sabe cómo son las muchachas Se está arreglando Doña Melania Debe ser el resto de la familia Ay ¿Entraremos todos en esta casita? Buenas noches hermanos Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Buenas Buenas noches Señora Melania Le presento a mi familia Dime querido ¿Ellos también son tus empleados? No señora No Yo trabajo para el señor Chopitea Santiago Ferrando Para servirle Ay Chopitea Chopitea Ese apellido me suena Mi amor ¿No trabajaron en nuestro fundo ellos? Sí, sí, sí Claro que sí mi amor ¿Qué tal si cenamos? Yo voy a ver si ya está el lechón Julia Dile a tu hermana que ya venga Nosotras te ayudamos con el chancho Juana Vamos Rosita Pero se va a ensuciar mi vestido Vamos ¿Qué onda? Permiso un momentito por favor Díganme ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Creen que le guste? Ya lo creo Será lo mejor que ha visto en su vida Julia ¿Y tu hermana? Papá Mercedes No está en su cuarto ¿Qué dices? Y la ventana estaba abierta Creo que se escapó por ahí Nunca más volveré a confiar en nadie Mechita Yo no merecía perderte Hola Mechita ¿Qué haces aquí? Fía tu casa y no estabas ¿Dónde más podrías estar? Mechita, por favor, no lo hagas No lo hagas No te cases con él Augusto, yo no sé qué pensar No sé qué pasa en mi cabeza No sé qué pasa en mi cabeza Cuando ya no encuentres respuestas en tu cabeza Pregúntale al corazón Si mi corazón se equivoca Tú sabes que no estás enamorada de él Si no, no estarías aquí Augusto Yo... Para mí nunca habrá una mujer que no seas tú Todo este tiempo que hemos estado lejos Solo ha servido para extrañarte más y más Y amarte con toda mi alma Mírame a los ojos y dime Que no sientes lo mismo por mí Mírame, Mechita Mírame Augusto Yo también te amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!